Hola. Bienvenidos a mi canal Newsaround. He venido a vosotros con noticias sobre Hand y Keram. Pero antes de comenzar con mi vídeo, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi vídeo. Me daría ganas de seguir creando noticias para ti. Muchas gracias y entremos en mi vídeo. Hand y Keram Bursin, consideradas una de las parejas favoritas de Turquía, alguna vez fueron uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas. Sus fanáticos siguieron de cerca su serie de televisión y su química en pantalla, y la relación romántica de la pareja pasó de las pantallas a la vida real. Sin embargo, esta famosa pareja, que se separó luego de que terminó su relación, volvió a salir a la palestra. Supuestamente, Hand Erzell provocó que Keram Bursin rompiera con su nueva novia. Este incidente causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Entonces, ¿qué pasó detrás de escena de este incidente? Todos los detalles y más están en esta noticia especial. Hand Erzell y Keram Bursin se ganaron el amor de millones con la serie de televisión. Su amistad, que comenzó en el set de la serie de televisión, se convirtió con el tiempo en un gran amor. Al público le encantó su armonía en la pantalla y quería ver el amor que sentían en cada escena en la vida real. Cuando se supo que los dos finalmente estaban saliendo, el mundo de las revistas y las redes sociales se vieron sacudidos por este acontecimiento. Su relación estuvo durante un tiempo entre los temas más comentados en la prensa sensacionalista. Sin embargo, como todo lo bueno llega a su fin, el amor de Hand y Keram también terminó. La decisión de la pareja de separarse entristeció profundamente a sus fans, y esta noticia permaneció en la agenda por mucho tiempo. Después de la separación, el dúo continuó por sus propios caminos. Mientras Hand se centraba en su carrera, Keram se centraba en proyectos de actuación. Pero una noticia reciente reveló que estos dos todavía se influyen el uno al otro. Tras romper con Hand Ercel, Keram Bursin abrió una nueva página en su vida. Los rumores de que Keram estaba en una relación con una modelo española están en la agenda desde hace mucho tiempo. Esta nueva relación despertó una gran curiosidad entre los fans de Keram. Sin embargo, la pareja prefirió vivir su relación lejos del ojo público. Keram Bursin siempre respondió con distancia y cautela a las preguntas de la prensa, pero fue meticuloso en la protección de su vida privada. Aunque Keram Bursin, del que se creía feliz con su nueva novia, aparecía ocasionalmente en la prensa sensacionalista con sus fotografías, no se conocía bien la profundidad de la relación. Los fanáticos se preguntaban si Keram estaba realmente feliz en esta nueva relación. Un acontecimiento que surgió en este proceso exacto provocó que se reabrieran los libros antiguos. En un momento en el que Keram Bursin estaba feliz con su nueva novia, fue una gran sorpresa cuando el nombre de Hand Ercel fue incluido en esta relación. Supuestamente, Hand Ercel volvió a entrar en la vida de Keram Bursin y provocó que rompiera con su nueva novia. Esta noticia creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Entre los rumores estaba que Hand Ercel todavía estaba en contacto con su exnovia Keram Bursin y que seguían viéndose de vez en cuando. Se dijo que el vínculo entre los dos seguía intacto y que se conocían a través de sus amigos en común. Entonces, ¿por qué Hand Ercel hizo tal movimiento? Realmente hizo que esta relación terminara. Después de este incidente, Hand y Keram volverán a estar juntos. La pregunta empezó a hacerse con frecuencia. El dúo fue una vez una pareja muy popular y contó con el apoyo de sus fans. ¿Podría la afirmación de que Hand Ercel provocó que Keram Bursin rompiera con su nueva novia indicar que todavía hay algo entre los dos? ¿O se trata simplemente de una intervención amistosa? Según información recibida del círculo cercano de Hand y Keram, Hand Ercel se acercó a Keram como amigo durante este proceso. Es posible que la pareja no haya cerrado por completo su antigua relación y todavía se amen profundamente. Sin embargo, con el tiempo quedará claro si este amor se convertirá en una relación romántica. Keram Bursin prefirió guardar silencio ante estas acusaciones. Si bien la noticia de que su relación con su nueva novia había terminado se reflejó en la prensa sensacionalista, no hubo ninguna declaración por parte de Keram. Sin embargo, el círculo cercano a Keram afirma que él está tratando de continuar con su vida sin darle mucha importancia a esta situación. Keram Bursin, que se centra en su carrera, intenta mantenerse fuerte ante las fluctuaciones emocionales durante este periodo. Que se reencuentre con Hand Ercel depende enteramente del tiempo. Sin embargo, el silencio de Keram hizo que algunos fanáticos preguntaran, me pregunto si todavía siente algo por Hand. Me recordó la pregunta. La relación de Keram Bursin con su nuevo amante terminó con la intervención de Hand Ercel o fue inevitable el fin de esta relación. Aunque la respuesta a esta pregunta no está clara por el momento, la implicación de Hand en este proceso ha dado lugar a muchas especulaciones. Algunas personas piensan que Keram no está contento con su nueva relación y que su pasado con Hand todavía le afecta. Tras estas acusaciones, Hand Ercel no pudo escapar a la atención de la prensa. Si bien la bella actriz prefirió dejar preguntas sobre el tema sin respuesta, no realizó ningún comentario en las redes sociales. Sin embargo, los fanáticos creen que Hand todavía siente algo por Keram. La pregunta más curiosa tras este incidente fue si Hand Ercel y Keram Bursin volverían a estar juntos. La pareja había ganado una gran base de seguidores con su anterior historia de amor. Si bien todavía se habla de la atracción entre ambos, podrían estos eventos revivir su relación. Según información del círculo cercano de Hand y Keram, aunque no tienen una relación sentimental, el vínculo entre ellos sigue siendo muy fuerte. Como ex amantes, continúan respetándose y amándose el uno al otro. Sin embargo, si este amor volverá a convertirse en una relación será enteramente su decisión. La re-involucración de Hand Ercel en la vida de Keram Bursin tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Este incidente me hizo pensar que el amor que la pareja tuvo en el pasado aún no ha terminado. Sin embargo, el hecho de que tanto Hand como Keram permanecieran en silencio durante este proceso aumentó aún más la curiosidad. Si bien ambos actores están dando pasos exitosos en sus carreras, también logran mantenerse en la agenda con su vida privada. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente ver si Hand y Keram volverán a estar juntos en el futuro, el mundo de las revistas seguirá de cerca estos desarrollos. La relación pasada de Hand Ercel y Keram Bursin dejó un recuerdo inolvidable para muchas personas. La química del dúo en pantalla parecía un cuento de hadas, y los últimos acontecimientos en este contexto se han convertido en un motivo de gran curiosidad para sus fans y el mundo de las revistas. Durante este proceso, surgieron muchas especulaciones sobre la vida tanto de Hand como de Keram. Hand Ercel se centró en su carrera y su vida personal tras su relación con Keram Bursin. La bella actriz siguió saliendo a la luz con diversos proyectos. Sus notables actuaciones en las pantallas marcaron un gran ascenso en la carrera actoral de Hand. Sin embargo, estos acontecimientos en su vida privada volvieron a aumentar su interés en los medios y el público. Hand Ercel empezó a ser aún más cuidadosa después de estos acontecimientos en su vida privada. Hand, que evitaba hacer publicaciones llamativas en las redes sociales, prefería en general centrarse en sus proyectos profesionales. Sin embargo, los acontecimientos en la nueva relación de su exnovia Keram hicieron que Hand apareciera en la agenda de vez en cuando. Keram Bursin progresó rápidamente en su carrera después de dejar Hand Ercel. Keram, que entró en un ritmo intenso con nuevos proyectos y ofertas cinematográficas, logró un gran éxito en su vida profesional. Tras el fin de su relación con su nueva novia, se preguntó cómo manejó Keram esta situación y cómo continuó su carrera. En general, Keram intentó mantener su vida privada alejada de los medios. Sin embargo, lo sucedido durante este periodo provocó muchos cambios en su vida. Los nuevos proyectos y la carga de trabajo ayudaron hasta cierto punto a ocultar los problemas en la vida personal de Keram. Especialmente sus colegas y su círculo más cercano afirman que Keram estuvo muy centrado profesionalmente durante este periodo. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.